Ha pasado casi año y medio desde que hice un vídeo para este canal y es que me desaparecí sin intención. Han sido dos años desde que perdí todo, perdí mi salud y cuando uno no tiene salud considero que las demás cosas no tienen importancia, pasan a un segundo plano. Y así fue, hace dos años perdí mi salud de manera repentina y ha sido un proceso de transformación, aprendizaje, crecimiento, que hoy quiero compartir con ustedes, compartirles un poco qué ha sido en todos estos dos años. ¿Cómo estoy ahora y lo que se viene? Bueno, la verdad que todo empezó más o menos en el 2020 cuando claramente llegó la pandemia, todo lo que pasó en este año fue súper difícil, pero aún así me sentía súper animada, tenía muchos proyectos, estaba trabajando mucho. No fue sino hasta que nos movamos a este apartamento a finales como en noviembre del 2020 que yo empecé a sentir que algo estaba pasando. Pero no fue sino hasta el 2021 en febrero que me hicieron unos exámenes, me dijeron básicamente que me tenían que operar de un día para otro. Estaba muy asustada porque bueno, pues fue una noticia que no me esperaba, estábamos todavía con todo esto de la pandemia. Fue como amargo y dulce porque el día antes de la cirugía, el 24 de febrero, mi paraquel entonces novio me pidió matrimonio, fue muy bonito, fue en el mar, inolvidable. Y bueno, fue como muy así, como ay sí, me voy a casar, pero el otro día era como ay, me voy a morir. O sea, súper dramática la cosa. Y bueno, durante esa cirugía pasaron muchas complicaciones, perdí mucha sangre. A raíz de eso abrió muchas otras complicaciones en mi salud. No solamente la recuperación era de la cirugía, sino recuperarme de una anemia muy fuerte que me dio, lo cual me llevó casi cinco meses para recuperarme. Estar todo el día acostado como una larva, pidiendo para el techo, sin poder ver a nadie, porque ni mi familia ni mis amigos podían venir a visitarme por todo esto del COVID. Entonces la única persona a la que yo veía era a mi novio. Era súper compleja la cosa porque estaba como atrapada en mi cuerpo, por así decirlo. Pues estar con tus pensamientos 24 horas al día, no poderte mover, fue la verdad una recuperación muy, muy difícil. Y pues obviamente mi salud mental, mi salud física, pues todo estaba súper delicado. Y sí, se abrió como esa caja de gusanos en donde todos aquellos miedos, traumas, emociones sin sacar, todo como que salió, como que tantos años que lo mantuve reprimido, ese fue el momento en donde como que mi cuerpo se apagó y todo lo que tenía que salir, empezó a salir. Intenté obviamente por mis propios medios sanarme, meditar, escribir, pero claramente ya necesitaba algo más que eso. Intenté regresar a YouTube, intenté como que bueno, vamos mile la mile de que siempre daba todo y que ha podido salir de todas las cosas difíciles. Intenté dar la buena cara, la buena energía, pero es que no, eso me sobrepasó. Boté todos los proyectos, dejé de hacer todo, todo lo que me gustaba lo dejé de hacer por el simple hecho de que no sabía quién era, no sabía lo que quería, no sabía para qué estaba acá, cuál era el propósito de todo esto. Sí, básicamente estaba ahí tirada sin poder hacer nada. Fue muy, fue difícil. Cuando estaba en esa oscuridad decidí que esto no lo podía seguir haciendo sola, así que pedí ayuda por primera vez en mi vida que buscaba un terapeuta, buscaba alguien que me guiara en ese proceso. Cuando empecé con todo esto la terapia, empezó como un proceso de purga, que lo llamo así más o menos como cuando uno tiene una cebolla y le empiezas a sacar, como a pelarla las capas de la cebolla, empecé a descubrir, empecé a sacar mil cosas que, como que eso que uno sabe que ahí está, pero como que nunca le pone cuidado, porque uno es una gallina y le da miedo afrontar esos temores, esos traumas, esas todas las cosas que están en nuestras cabezas. Yo soy de esas personas que siempre, toda mi vida, como que me obsesiono cuando algo me interesa o cuando necesito aprender algo. Entonces soy de las que me meto y aprendo por tres días, leo todos los libros que hay que leer, aprendo todo lo que haya que aprender para solucionar el problema que se haya presentado en mi vida. Y este no iba a ser la diferencia. Todo lo que me mandaba mi terapeuta lo hacía al pie de la letra. Ya para el 2022 fue un año en donde ya me sentía mucho mejor. Sentía que como que me estaba recuperando, pero si tengo que catalogar el 2022 fue como un año bipolar, porque fue un año muy feliz para mí, pero al mismo tiempo creo que fue más difícil que el 2021. Pues iniciamos el año ya como con mente más fresca, más clara. Nos pusimos a organizar nuestra boda porque en el 2021 la verdad que no era la prioridad. Entonces no teníamos nada preparado. Como nos casamos en junio, entonces esos seis meses la verdad que nos dedicamos a empezar a construir nuestro hogar, empezar a hacer todos esos proyectos aquí en la casa. Vinieron nuestras familias para nuestra boda. Nos casamos, tuvimos la boda más bonita, más nuestra, más espectacular. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, la verdad que era como que todavía obviamente tenía esos fantasmas. Todas esas cosas que tenía que manejar y tenía que sobrellevar, porque claramente es un proceso. Como que no fue de un día para otro que todo se arregló. Y ya después de la boda, en el último semestre del 2022 fue como que todo lo que podía salir mal empezó a salir mal. Me pasaban mil cosas en términos físicos, en términos emocionales. Claro, era como yo lo sentí. Hasta hoy en día lo siento como una prueba. A ver si había aprendido todas las lecciones. Hay un dolor que está en mi cuerpo desde hace muchísimos años. Hace creo que ya unos 10 años. Pero yo siempre lo había tenido ahí como... Nunca le había dado tanta importancia, pero siempre estaba presente. Es un dolor crónico y yo aprendí a vivir con él. Pero no fue sino hasta mediados de agosto, principios de septiembre, que literalmente me dejó paralizada. No podía caminar, me dolía demasiado. Me asusté muchísimo porque nunca había llegado hasta ese nivel. Entonces ahí fue cuando, bueno, empecé a ir con diferentes doctores. Porque los con los que yo había ido antes como que simplemente me decían, tranquila, no pasa nada. Descansa que se va a ir. Pero año tras año pues nunca se fue el dolor. Así que no es que no le haya prestado importancia. Pero como los doctores me decían que no era nada importante, creo que les creí. Y ahí fue mi error, creo. En fin, me llevaron a hacer muchos tratamientos. Filtraciones, corticoides, hasta el sol de hoy. No he andado con el diagnóstico de dónde proviene este dolor crónico. Entonces cuando me dijeron eso, como mira, es que no sabemos qué tienes. Fue algo como que en mí hizo un cortocircuito. Porque fue sentirme muy vulnerable, la verdad. Me entré otra vez en un cuadro como de depresión. Como de no sentir que había salida. De verme otra vez como que mi cuerpo se estaba colapsando. Y yo decía como no, no puede ser otra vez que me esté pasando esto. Pero ahí es donde yo como que siempre empecé a repetirme una y otra vez. Como la última fase de cualquier cosa es como lo más difícil. Así que yo siempre decía, si esto se está volviendo tan difícil es porque le voy a ver la luz. Ya esto va a pasar, todo se va a solucionar, esto es pasajero. Y empecé a aplicar todas las técnicas y toda la información que por tantos años pues había recolectado. Una de las cosas que dije como bueno, ya estamos en esto tan difícil. Vamos a botar cosas que no sirvan. Empecé a sacar cosas en mi vida que no servían. Puse límites claros en mi vida. Me corté el pelo después de haberlo tenido tantos años. Y al haberme cortado el pelo siento que fue como desligarme de esa versión de la Mille. Que siempre había sido muy enferma de todo lo que le había pasado. Y desapegarme de ella. Y empezar como borrón y cuenta nueva. Como verme de manera diferente y crearme una nueva identidad. El aprendizaje. Antes yo veía las enfermedades que ocurrieron en mi vida desde que era pequeña. Básicamente desde que nací. Las veía como, no sé, como si fuera una maldición. Como porque siempre yo me enfermo por todo. Si era una gripita chiquita hasta una cirugía súper complicada. Era siempre me tenía que pasar algo. Y siempre sentir que la gente me veía y me identificaba. Y me identifica hoy en día todavía. Como, ay, es que ella es muy enferma. Ay, es que ella siempre está así. Ah, es que ella es así. Siempre sentirme tan vulnerable. Tan miedosa. Y como tan débil. Pero nunca lo miré desde otra perspectiva. Mirarlo de otra manera. Entender que a través de todas esas enfermedades. Todos esos momentos de dificultad y de vulnerabilidad. Me llevaron a convertirme en la guerrera que soy hoy en día. Que hoy en día ve ahora las enfermedades. O cualquier cosa que me llegara a pasar. No como una bendición. Pero sí como una oportunidad para aprender. Una oportunidad para estar alerta. Una oportunidad para decir. Oh, mierda. Algo estoy haciendo que mi cuerpo me está intentando decir algo. Y el ponerme como prioridad por primera vez. También ha sido algo muy bonito. Porque obviamente como muchas personas. Tendemos desde muy niños. Nuestra autoestima no se desarrolló. En mi caso con tantas enfermedades de pequeña. Crecí con muchas inseguridades. Con muchos miedos. Con muchas cosas que yo no podía hacer. Entonces de alguna manera desarrollé. Esa tendencia a complacer a otros. Para que me quisieran. Para que me vieran. Para yo sentirme escuchada y querida. Y hoy en día no necesito a nadie más. Necesito solamente a admitir. Abrir y centrarme en cuidarme a mí misma. Poner mis propios límites. Y sanar. No solamente a la mile de hoy. Sino a la mile chiquita. Enfocarme en mí. Y eso ha sido algo que jamás había hecho. Y se siente tan bonito. Porque es reconocer y retomar. Como ese poder que había perdido. Es como que en estos dos años. Tuve que desaprender todo lo que sabía. Reaprender a vivir. A sentirme a salvo. Después de años y años. Trauma de tristeza. De angustia. De miedo. Que había dentro de mí. Volver a aprender. A vivir. Y a sentirme a salvo. Salir de esa caja. Y sentirme libre de mi cuerpo. Para volverme a ver a mí misma. Desde otra perspectiva. Y ver las cosas diferente. Eso ha sido para mí. Una transformación. Que todo va a estar bien. Sí. Escriban en los comentarios. En qué proceso están ustedes. Qué cosas están viviendo. Qué cosas están teniendo problemas. Qué han logrado superar. Preguntas. Qué cosas les gustaría ver. Me encantaría poder construir. Y seguir creciendo esta comunidad. Que bueno. Ya somos 10 mil. Esta comunidad de gente guerrera. Que quiere salir. Y comerse al mundo. Atreverse a vivir cosas. Para convertirse en esos guerreros. Y en esas guerreras. Que tenemos dentro. Espero que me acompañen. En este nuevo comienzo. De esta nueva etapa de este canal. Por hoy los dejo. No se olviden suscribirse. Comenten ahí abajo. Y nos vemos en la próxima. Chao.